Soy el amador de todas las nenas, me da muchos corazones que la mamá en el sofá de mi sala Todavía recuerdo lo que decía, que ella mañana es la primera que quiero por los aromas No sé que voy, o la nada, te acompaña de la bandazón O la nada, pero que fácil me da el control O la nada, con la que me va a volver a decirme Me rota, me rota, me pierda, me pierda, me pierda, me pierda No sé que voy, o la nada, con la que te recuerda El campo de libertad, que bien te sabe, cuando vuelve a su logro, sabe que voy O la nada, te acompaña de la bandazón O la nada, pero que fácil me da el control O la nada, con la que me va a volver a decirme No sé que voy, o la nada, con la que me va a volver a decirme No sé que voy, o la nada, con la que me va a volver a decirme